Bueno chicos, aquí os traigo una guía de Timo, que sé que muchísimos me la habíais pedido, es un personaje bastante divertido, es de mis favoritos del juego, y a la vez lo odio, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, que le quiere y le odia a la vez, porque cuando te toca con un Timo te tocan las bolas a dos manos. Así que nada chicos, ya sabéis, os agradezco, como siempre os digo, os agradezco los comentarios, los likes, y dejadme también en los comentarios que campeones queréis que siga trayendo, que guías queréis que siga trayendo, y pues nada más chicos, vamos a disfrutar. Bueno chicos, estas son las habilidades de Timo, vamos a empezar con la pasiva guerra de guerrillas, si Timo se queda quieto durante 1.5 segundos sin recibir daño, se vuelve invisible, en la maleza puede activar y mantener la invisibilidad mientras se mueva. Esto es lo que pasa, ¿vale? ¿No veis que está como un poco, aquí está normal, ¿vale? Pues si te quedas aquí 1.5 segundos, se vuelve invisible, ¿vale? Y no te puede ver nadie, a no ser que intentéis ocultarte aquí, que está la torre y la torre sí te puede ver, o hay objetos que te pueden ver, ¿no? Bueno, al cancelar guerrilla de guerrillas, guerra de guerrillas, es que también el nombre mancha, con un ataque en movimiento fuera de la maleza, Timo gana un 80% de velocidad de ataque, que diga, durante 3 segundos. Este está bastante bien, porque, mira, ahora mismo estoy en sigilo, ¿vale? Pero me muevo y gano esta bonificación. Cuenta con un frail factor sorpresa, lo que aumenta temporalmente su velocidad de ataque. ¿Ves? Ahora ataco más rápido, y cuando se vaya, ¿ves? Tardo más. Se nota bastante, ¿eh? Como habéis visto ahí, los básicos normales, y ahora con los básicos ahí rápidos, pa, 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 pa. Ahora, ¿ves? Y ahora ya se nota que abajo hay el desdén. Y sigilo invisible, solo las torretes enemigas cercanas y la visión verdadera pueden revelar la presencia de Timo, como os dije antes. Vamos a ir con la Q, dardo, cegador, inflige 260 puntos de daño y ciega la unidad objetivo durante 2,5 segundos. Bueno, no sé ni leer, macho. Me acabo de despertar y estoy un poco, estoy un poco que no estoy. Vale, la Q es esto, ¿vale? Y ves que le deja cegado, ¿vale? Cuando se ciega en este juego, significa... Bueno, vamos a darle a restablecer automáticamente las habilidades. Cuando das con la Q, pasa esto. Vale. Lo que hace el cegar es que todo enemigo falla los básicos que dé, ¿vale? Incluso con los minions o con los bichos de jungla y demás. Y con los campeones también. Si aquí hay una Queen, por ejemplo, o un, yo que sé, una DC, que golpea a distancia, si tú justo le tiras esto y le vas golpeando y él te golpea a ti, no te puede dar. Siempre y cuando, pues eso, dure la Q. No es que dure mucho, pero se nota un huevo, ¿vale? Por eso Timo es tan bueno. Por ejemplo, te metes a la maleza. Como os dije antes, que no lo expliqué en la pasiva, en la maleza sí os podéis mover invisibles, ¿vale? Si un enemigo está aquí dentro, tú te puedes mover. A no ser que le cliques y le ataques sin querer. Que me ha pasado más de una vez y a todo el mundo le habrá pasado alguna vez también. Pues eso, el truco de Timo a lo mejor es estar aquí, aparecer, pa, 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 irle dando. Y luego irse. Mientras está cegado, el enemigo intenta golpearle, pero no puede. Entonces lo único que puede hacer el enemigo es subir. Así que mientras intenta huir, pues le sigues dando y luego ya pues vuelves a farmear o similar. Movimientos rápidos, que es la E. Pasiva. La velocidad de Timo aumenta un 26% a menos que lo haya golpeado un campeón o una torreta enemiga en los últimos 5 segundos. Por eso mismo Timo en sí es un campeón muy rápido, ¿vale? Y luego está la activa, que es Timo realiza un sprint, lo que duplica la bonificación normal. Durante 3 segundos esta bonificación no se pierda a recibir ataques. Entonces, veis que aquí va rápido, pero no tanto, pero si activo el W, ¿ves? Se ve, le mete un sprint de la hostia. Por eso mismo lo que os dije antes, te ocultas, sales y mientras intenta escapar, le vas dando. Y luego ya que, pues te vas para atrás. Tienes que aprovechar también la invisibilidad, la, como os dije antes, la pasiva, por así decirlo, que consigue. Cuando está oculto o fuera de la maleza. Que consigue velocidad de ataque y entonces se nota una barbaridad. Te pones ahí a golpearle y luego te vas. Luego lo que me gusta mucho de Timo es que muchas veces, cuando he pulsado la línea, me quedo aquí, a lo mejor, en oculto. Y el campeón enemigo viene por aquí y no se da cuenta. Sigue farmeando, sigue farmeando, sigue farmeando. Y ya cuando estés aquí, a lo mejor, viene tu jungla, avisas a tu jungla en plan de, oye, mira, estoy aquí, en oculto, no me ha visto el melón. Y entonces el jungla entra y el enemigo dice, vale, está solo el jungla. Pero de repente apareces tú por detrás y no empiezas a dar de hostias y se queda en plan, ¿será hijo de puta? Es la hostia de campeón. Luego, bueno, esta es la E. Los ataques básicos de Timo envenenan a su objetivo, infligiendo 50 de daño mágico al impactar y 30 de daño mágico cada segundo durante 4 segundos. Es lo que os he dicho. ¿Veis? ¿Veis que salen unas burbujitas? Esos que están venenando. Por eso mismo, luego os explico los objetos. Hay un objeto que se llama Tormento de Liandry. Al menos aquí en España se llama así, en Latinoamérica creo que es distinto. Que la verdad es que es la hostia porque tú le das y es como que terminas quemándole. Ah, le envenenas y encima le quemas. Lo cual está bastante bien. Os explico la ulti. Lo que hace la ulti es poner trampitas, ¿vale? Pone unas setas que lo que hacen es, mira, voy a poner la seta debajo del enemigo. Y al rato, pa, si las pisa, sale todo ese aura de veneno. No sé si lo habéis visto o además la vuelvo a tirar para que lo veáis. ¿Veis? Todo ese radio, todo enemigo que esté en ese radio sale envenenado y ralentizado, ¿vale? Es lo bueno que tiene. Pa, y le jode muchísimo porque además le ralentiza muchísimo. Saca el veneno de la E. Y encima saca también la pasiva de los objetos que te dije antes como el Leandry, por ejemplo. Y encima le esquema y toda la hostia. La verdad es que está bastante bien. Que es lo bueno. Que las setas dan visión. Para empezar, una habilidad básica de las setas es... Tú la tiras y si tiras una encima suya... El rango es este, ¿vale? Para que lo sepáis. Si tiras una encima suya... Pum, pum, rebota, ¿vale? Vamos, yo sinceramente esto no lo uso mucho. A lo mejor lo uso si tengo miedo de ir ahí. Porque a lo mejor hay algún jungla enemigo. Pues a lo mejor tiro la seta. Y tiro otra más. Vale, ahí... Cago en la hostia. Ahí no salió bien, pero... Tenía que haberla acercado más. Y ahí no... Vale, ahí tampoco me ha salido bien porque no se ha metido dentro. Cago en la hostia. Pero bueno, en sí las setas, como veis aquí, dan visión. Las podéis usar como wards. Por eso mismo Teemo está tan, tan roto. Porque se pueden usar como wards. Y yo os aconsejo que siempre pongáis... En todo caso una aquí. Bueno, más bien una aquí. Un poco más arriba. Por si viene el jungla. Porque el jungla enemigo, siempre que te va a gankear, te gankea por aquí. Por el medio. Nunca va a hacer esto. De meterse por aquí. A no ser que venga de río. Si viene de río, pues sí. Vamos, si viene de río, yo te aconsejo que pongas por ahí una seta perdida y ya está. Así al menos. Parece una tontería, pero mira la visibilidad que da, ¿eh? Da igual si pasa por aquí el enemigo o si pasa por aquí. Porque es que lo vas a ver. Por eso mismo os aconsejo siempre que pongáis aquí una setita. Luego hay varias setas que ayudan bastante. Que es como esta que está aquí puesta. O como una que pongo yo siempre. Que es una por aquí. ¿Por qué la pongo ahí? Porque los enemigos, los minions, van en línea recta. A no ser que se golpeen. Pero si se golpean, es complicado que pisen esta. Y si no pisan esta, muchas veces te puedes escapar si te gankean. Haces el tonto. Te viene al jungla a gankear y dices, oh, no, me va a matar. Pisa aquí una seta. Sigues así. Aprovechas para darle básicos ahí. Sigues para atrás. Y justo cuando te alcanza, pisa otra seta. Y le vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a trolear. Y que es lo bueno. Que si, para algún casual, ponéis por aquí una seta. Imaginaos que ponéis una seta por aquí. Cuando pase eso, el jungla va a decir, nah, vale. No puedo con este pequeño capullo, así que me voy. Y cuando intente irse, se va a comer esta seta. Entonces ahí volvéis a aprovechar. Timo está hecho para tocar las pelotas ahí a dos manos. Pero bueno, hablando de setas. Pensad también que las setas en hierbas dan visión. Así que toda seta en hierba es la hostia. Por lo que yo te aconsejo ponerla aquí. Por el simple hecho de que si te vienen a gankear. No creo que... Hay veces que sí. Pero a lo mejor el enemigo, pues, se mete por aquí. Pero por la mayoría de las veces, el enemigo, el jungla enemigo, siempre pasa por el centro. No sé por qué, pero es así. Pasa por el centro. Y si no es por el centro, pasa por aquí. Pero aún así le da. Ya habéis visto, ¿veis? Ese es el radio. No sé si veis un circulito. En la seta. ¿Veis? Ese es el radio de la seta. Si tú pasas por aquí, la pisas. Es lo bueno, ¿vale? Yo os aconsejo una seta por aquí. A lo mejor un poquito más por aquí. Pero vamos, más o menos en esa zona. ¿Por qué son tan buenas las setas también? Porque podéis darle visión del jungla enemigo a vuestro propio equipo. Que eso es una cosa que ayuda muchísimo. Lo que yo suelo hacer es... Pongo una seta más o menos por aquí. ¿Vale? Esto es gracioso. Yo pongo una seta ahí, ¿vale? El jungla evidentemente se va a terminar haciendo estos bichos. ¿Qué pasa? Que si el jungla viene por aquí y se come la seta, los bichos van a recibir también la explosión de la seta. Y si reciben la explosión de la seta, van a ir a por el enemigo más cercano. Y lo bueno de esto es que van a darle de hostias al jungla enemigo. Y encima el jungla enemigo va a recibir daño. Esto es bastante gracioso. Pero más que nada también porque das visión, ¿vale? Y esto yo lo suelo utilizar más. Yo aquí a lo mejor pues habría puesto la seta aquí, a lo mejor no. Pero bueno, es que es muy gracioso esto. Esto lo uso más para cuando quiero joder al campeón enemigo. Porque hay muchos campeones enemigos, muchos junglas que vienen directamente por aquí y se meten por aquí. Sin hacerse estos bichos para gankearte. Por eso mismo, una seta aquí también está bastante bien. Así se la comen sí o sí. Cosas que os aconsejo. Si aquí hay una seta, a lo mejor se la come. Bueno, aquí hay una seta, se la va a comer. Pero nunca, imaginaos que se come esta seta. Nunca pongas una seta ahí. Bueno, pero ahora ahí que diga. ¿Por qué? Porque una vez pisen una seta, van a tardar, no sé si son 4 segundos exactamente. Sí, ves, durante 4 segundos. Le vas a ralentizar durante 4 segundos. ¿Tú crees que de aquí a aquí pasan 4 segundos? No. Por eso mismo os aconsejo. Se come la seta, siga andando, siga andando, siga andando. Se va envenenando, va a ralentizar y de repente se le quita el efecto. ¿Qué pasa? Que justo se le quita el efecto y pisa otra seta y es otros 4 segundos ralentizados y envenenados. Por eso es tan divertido, Timo. Tienes que jugar mucha gente, no sé por qué, pega todas las setas ahí. Se cree que por poner aquí setas todas aquí ahí juntas, voy a hacerme hace daño. Yo os aconsejo que mejor pongáis setas en momentos, en sitios, pues un poco para empezar importantes. Como os he dicho antes, para dar visión en hierbas y eso. Y setas separadas, por el hecho de que a lo mejor yo aquí, mira, pondría, por ejemplo, aquí está el bicho rojo. Vale. Yo suelo poner aquí una seta para que dé visión. No da visión del bicho rojo, eso lo sé. Pero el jungla cuando se hace el bicho, siempre pasa, está aquí. Y si el jungla enemigo le está dando, yo al menos al bicho no lo veo. Pero veo el jungla enemigo haciéndose el bicho. Incluso veo aquí al enemigo haciéndoselo. Y a lo mejor me da tiempo para venir aquí, tocarle las pelotas y robarle el rey, incluso. Otro truco es, además de poner aquí la seta, imagínate que se está haciendo el bicho rojo. Pisa la seta, está enralentizado y yo estoy aquí y le empiezo a joder. Pa, 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 le empiezo a dar de hostias. Pum, 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 pum. Y el tío va a estar enfado y va a venir a por mí, a no ser que le quite mucho. Si viene a por mí, por eso mismo yo también pongo, además de una seta ahí, pongo otra aquí más o menos. ¿Por qué? Por el hecho de que se va a comer esta seta, va a ir ralentizado, envenenado. Yo le voy a dar de hostia, le voy a lanzar Qs, todas esas mierdas. Y justo cuando me vaya a pillar, pum, se come otra. Y va a seguir exactamente lo mismo. Por eso yo también pongo luego aquí otra seta. Por si acaso, el tío es muy fuerte o aguanta mucho, tiene salto o hace flash. Pues entonces yo corro por aquí en plan, no, me va a pegar. Pum, come otra seta y la vuelvo a joder. Ala, jódete, jódete. Y si sigue por mí, pues pum, se come otra y así. Así de continuo. Por eso mismo os aconsejo que la seta la separéis un poco. Porque de aquí, aquí más o menos, son cuatro segundos. O aquí. Así que más o menos, utilizar ese intervalo de tiempo para poner una seta. Luego, otros sitios donde son muy efectivas las setas, evidentemente, aquí. Pero yo aquí las pondría un poco más pegadas ahí. Por el hecho de que, como os he dicho antes, vamos para atrás. La seta da visión. Si el enemigo viene por aquí, le voy a terminar viendo. Espera, voy a separar un poco más. ¿Ves? A los bichos no los veo. Pero la jungla, si pasa por aquí y se los empieza a hacer, yo sí que le veo. Así que imaginaos que pongo aquí una. Y veo al enemigo dándole hostias. Pongo aquí otra. Y veo al enemigo dándole hostias a estos bichos. Aquí pongo otra. Y veo al enemigo dándole de hostias. Luego pongo una aquí. Porque la gente siempre suele pasar por las hierbas. Siempre es bueno tener alguna seta por aquí. En toda hierba es importante tener setas. ¿Qué es lo bueno? Luego, ya cuando estéis en mid game o late game. Ya entonces, pues podéis poner aquí una seta. Porque pensad que estas hierbas se curvan aquí. No sé si lo veis. Pero veis, aquí justo se termina curvando hacia allí. Si queréis visión, por si el campeón enemigo viene para acá. Siempre podéis poner aquí una seta. ¿Y veis? Veis si pasan por ahí. A no ser que el enemigo vaya pegadito a la pared. Cosa que no creo. Pues, pero si pasa por aquí. Ya el simple hecho de que pase por aquí, ya le veis. Luego, otra seta muy importante es esta. Cuando hayáis roto esta torre y eso. Pues ponéis setas por el camino. A lo mejor una siempre centradas. Donde haya más probabilidad de que el campeón se la coma. Porque además, otra cosa que nos he dicho es. Vosotros tenéis la seta ahí. Una vez se coma la seta. Sigues teniendo visión de ese campeón durante un rato. Hasta que se le quite el efecto de la propia seta. Entonces, a ver si va a venir hacia aquí. O hacia allí. O se va a ir para atrás. O similar, ¿vale? Yo os aconsejo tener una seta siempre en el camino. Ahí, mira. En toda curvatura, en todo camino. Una en el medio. Ahí otra. Ahí otra. Como os he dicho, el combo este de estas setas. Luego otra por aquí. Suelo tener. Porque siempre pasan por aquí. Es muy raro que hagan esto. Que hagan eso es muy raro. Si siempre vienen por aquí. Lo más seguro es que al final se la coma. Luego aquí. Esta seta que os dije. Es para dar visión, más que nada. Pero si queréis que se la coma. Pues la pondría en el medio. O un poquito más abajo. Porque al final se la va a terminar comiendo así o así. Luego otra seta es esta. Es eso. Es lo que os he dicho. En todo camino. Luego hay otra más o menos por aquí. Pegada a esto. Porque siempre se lo van a terminar comiendo. Y si rompen esto. Si es un cuerpo a cuerpo. Se va a terminar comiendo esta seta. Si es una distancia, no. Pero una distancia se tiene que acercar hasta aquí. Más o menos. Porque una distancia usa esto para saltar. ¿Qué pasa? Que si quiere saltar. Se va a tener que pegar hasta aquí. Y a lo mejor hasta se come la seta sin querer. A lo mejor da. Pum. Se come la seta. Está ahí ralentizado. Se la ve y dice. Joder, puto Timotá. Me cago en su puta madre. Y entonces. Vuelve por aquí. Y se la come otra vez. Y aquí pues mira. Y aquí dos. Aquí otra. Tal. Son puntos. Pues eso. Es lo bueno. De que encima la seta dan visión. Y ahora como veis. Mirad el mapa. Yo no tengo visión del mapa enemigo. Pero es que mirad. Entre esta seta. Esta. Esta de aquí. A lo mejor esta. Y esta. Es que mira. Veo todo. Veo donde puede estar el jungler enemigo siempre. Como os he dicho antes. Aquí siempre una. Luego suelo pillar siempre. Suelo poner una siempre aquí. Mucha gente la pone en el centro. Que está bien también. Por si el enemigo se mete por las hierbas. Pum. Pues se la come aquí. Pero yo la pongo tan en la esquinita. Para tener visión. De cuando aparece el enemigo por aquí. Aparece una tontería. Pero más de una vez. Aparece justo por aquí. Luego otros puntos son. Por ejemplo. Todos los caminos. Por ejemplo. Yo pongo una ahí. Imagínate que dices. Buah. Esa no creo que se la coma. Da igual. Pues pones otra aquí. Por cojones. Y pasa por aquí. Se la va a tener que comer. Si. Quiera o no. Quiera o no. Es que es así. Se la va a comer. Luego suelo poner. Cuidado con ponerla aquí. Porque el bicho este. Esperad. Que es muy lento. Esperad. 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 Vale. Gracias. ¿Ves? Pasad por las hierbas. Si ponéis aquí una seta. Se la va a comer el bicho. Esto está bien. Y a la vez no. Porque gastéis una seta. Pero lo bueno. Es que. Al menos sabéis que el bicho sigue ahí. Porque si el bicho este. Se come una seta. Y tú estás en top. El bicho se come la seta. A ver. Esperad. Un momento. Es que es muy lento macho. Corre. ¿Ves? Y ahora tienes visión de él. Además de que le has quitado un montón. Sabes que ya está ahí. Puedes aprovechar para ir rápidamente. Hacerte el bicho. En plan. En un momento. Y darle de hostias. Como corre. Coño. Y lo bueno de este bicho. Que es que te da visión de toda esta zona. Pa. Y ahora. Ya sabéis como va este bicho. Ahora os da visión de toda esta zona. Y ala. Ya tenéis guardado toda esta zona. Así de gratis. Es lo bueno de esa seta. ¿Vale? Después ya. Esta seta siempre es muy importante. Porque todo el mundo termina metiéndose aquí. A la hora de ir a varón o similar. Luego hay setas que se ponen siempre. Aquí. O por esta zona. Pero pensad siempre que las setas. Hacen daño en área. Si ponéis una setita aquí. Más o menos no da al varón. No. Si un enemigo ahora. Cuerpo a cuerpo intenta empezar varón. Lo va a empezar. Y le va a terminar dando la seta. Es lo bueno. ¿Qué pasa? Que encima le inflijo yo daño. Les vemos gracias a mi seta. Y todo eso. ¿Vale? Son varios truquitos. Contimo. Luego está el típico de. Hay muchos. Por si. Si estás jugando debajo de jungla. Porque el enemigo. Ha puseado mucho la línea. Pues pones una setita aquí. Siempre. Eso siempre. Por el hecho de que a lo mejor. El jungla enemigo. Te rankea por aquí. Te viene por aquí a joder. A lo mejor está el top enemigo aquí. Y el jungla aquí. Y te van a intentar pillar debajo de torre. Si sabes eso. O si crees que. Es casi seguro. Porque tienes muy poca vida o tal. Te aconsejo esta seta. Y a lo mejor otra por aquí. Parece una tontería. Pero no. Por el hecho de que se come esta. Entra por ti. Encima ralentizado. Va a entrar más lento. Pum. Y encima se come esta. Pero vamos. Siempre podéis poner. Otras setas. Como os he dicho siempre. En los caminos. En los caminos. En los que suelen pasar. Aquí por ejemplo. La suelo poner en la esquina. Pocos junglas enemigos. Pasan por aquí. Todo jungla enemigo. Pasa por el medio. En este. En este punto. Así que se va a comer la seta. Quiera o no. Luego a veces. Para echarte las risas. Yo lo que hago. Es como os he dicho antes. Poner la seta justo pegada aquí. Todo el mundo se acerca aquí. Para usar esto. Y al acercarse aquí. Se come una seta. ¿Ves? Lo usa para saltar. Y encima se come la seta. Y yo me río. Luego hay otro tipo de setas. Como el que puse aquí. Estas dos que puse aquí. Pues las ponéis aquí. Si queréis. Por si al ir al jungla. Os da mucho miedo. Y decís. No quiero que vengas. Luego siempre una setita por aquí. No está del todo mal. Por si acaso vienen. Y luego hay un truco muy importante con Timo. ¿Vale? Que es que las setas. Mucha gente las pone en el centro. O las pone siempre fuera. Y para nada. Si queréis. Que Timo joda en una línea muchísimo. Intentar. Imaginad. Que ahora puséis la línea hasta la torre. ¿Vale? Y ya estás aquí solo. Porque tus minions están aquí. Y el enemigo no te ve. Porque yo siempre suelo poner setas aquí. Pegaditas a la pared. ¿Por qué? Porque los minions enemigos no las pisan. Porque van en línea recta. Y encima tu campeón enemigo. Al final la va a terminar pisando. No sé cuándo. Pero la termina pisando. ¿Qué pasa con esto? O aquí por ejemplo. Que llega un punto en el que a lo mejor estáis aquí. Pa, pa. Farmeando minions. Sin parar. Tú, 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 tú. Y a lo mejor el campeón enemigo. Se mete aquí. Y le pisa la seta. Entonces. Activáis la W. Vais rápido. Pa, pa, pa. Y le empecéis a joder. Le dais de hostias ahí sin parar. Tú, 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 tú. Y parece una tontería. Pero a lo mejor hasta lo terminéis matando. O le dejéis muy bajo de vida. Lo mismo os digo con puntos como este. En hierbas. Para dar visión también. Porque imaginaos. Esta seta que puse en esta hierba. Es muy efectiva contra gankeos de junglas. Porque muchas veces el jungla. Si sabe que le estimo. Sabe que aquí hay setas. Aquí también. Aquí también. A lo mejor aquí. Así que pasa por el camino. Para que no le vea. Y se mete en estas hierbas. Para ocultarse. Pero aquí hay. Si aquí hay una seta. Ya la has visto. Y si se la come. Pues más gracia te hace. Así que siempre te aconsejo tener aquí una seta. O bueno. En el centro. Eso ya como veáis vosotros. Aquí otra. Aquí otra. Y bueno. Luego las hierbas. Si queréis. Siempre una. ¿Por qué no? Siempre una seta aquí o aquí. Vale. Ya no me dejad de hacer más señales. Luego que más. Pues lo que os he dicho. Mantener la distancia con las setas. Utilizar si queréis. A veces el tema de. Yo que nunca lo uso. De lo de. Lo de. La seta está doble. A mí no me gusta. Sinceramente. Utilizarla. Pero vamos. Aún así. Tampoco está del todo mal. Si te da miedo entrar en esas. Hierbas. Y tienes aquí una seta. Pues a lo mejor. En vez de entrar en las hierbas. Tiras aquí la seta. ¿Ves? Y ya la tienes aquí. Con el rebote. Pero bueno. Luego hay otros puntos muy importantes. Con las setas de timo. Las setas de timo. Se pueden utilizar como guard. Ponerlas aquí. O incluso ponerlas. Como os dije antes. Aquí. Vamos a. Teletransportarnos. Ponéis aquí una seta. Que no le da el dragón. Creo. Así ya tenéis un guard. Ala. Ya tenéis un guard ahí. Sin tener que haber gastado un guard. Ya tenéis algo de visión. Luego hay otros puntos. Como este. O este. O este. Siempre separados. ¿Vale? Esto es para joder los caminos. Luego podéis hacer la que os dije yo. De esta. De ponerla justo aquí. Para que cuando un enemigo la pise. A lo mejor un enemigo dice. Voy a ir a bot. Para ayudar. Viene por aquí. Pum. Se come la seta. Y encima los lobos le dan de gratis. De hostias. Porque les cae mal. Y entonces el enemigo dice. Me conen el puto timo. Se ir por aquí. Y aquí hay otra seta. Va. Se la come también. Y dice joder macho. Y a lo mejor. Pollo que se le pones lo mismo. Se la dejas ahí. Pasa por aquí. Va. Y se come otra. Y es como. Tío déjame en paz ya. Luego hay un truquito. Continuo. Que es poner aquí una seta. ¿Vale? Más o menos. Por aquí. Espera. Por aquí más o menos. Porque hay mucha gente. Que no entra en las hierbas. Antes de hacerse el blue. Pero luego empieza a retroceder. Así que lo mejor es. Ponerla ahí. Y cuando el enemigo se acerque. Y se ponga a hacer el blue. Así. Imaginaos. ¿Vale? Lo voy a hacer yo ahora. A ver. Cuando le quede poca vida. Espera. Espera. Va a hacer una gilipollez. Pero se nota. ¿Vale? Ahora a lo mejor. Empieza a echarse para atrás. Pum. ¿Ves? Y a lo mejor gracias a mi seta. Me quedo yo el blue. Me ha pasado más de una vez. Aunque no lo creáis. De estar yo en top. ¿Vale? Y a lo mejor quedarme el red. Sin querer. Porque el enemigo. Se va yendo para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Se come la seta. El. El enemigo. El campeón enemigo. Y me quedo el red. Y me quedo en plan. Me empiezo a descojonar. Que me hagan. Que hasta. Me dejo de farmear. Y me voy a la torre. Porque me estoy descojonando. Basto. Y eso es lo bueno de ti. Lo bueno de ti. Lo bueno de ti es eso. ¿Vale? Tienes que ir cortando como zonas. Zonas estratégicas. Que te den visión. Una visión buena. Que puedas joder. A los. Al enemigo. Más lo. Con los bichos de jungla. Y mira. ¿Ves? Es como ponerlo aquí. O ponerlo aquí. Pero siempre alejadas. ¿Vale? Porque aquí mirad. Es que si os vais ahora. No tenéis visión. ¿Vale? Pero si os vais es que mira. ¿Sabéis? De esta. De esta parte. De esta zona. De esta zona. De esta. De esta. De esta. De esta. De esta. Venga por donde vengan. De igual. Se va a comer una seta. Y tú te vas a echar una risa. Si es así. Luego. Guardar los dragones. Incluso. Muchas veces. Si veis que el equipo enemigo. Tu equipo. Que diga. Tu propio equipo. Está perdiendo. Pues pone setas. En. En la. En el propio campamento. Imaginaos. El enemigo siempre. Si quiere robar el red enemigo. Viene por aquí. Y hace esto. Siempre. Así que ponéis una seta. En vez de ponerla aquí. Para que dé visión. La ponéis aquí. Ahí. Porque entonces. Cuando entre. Por cojones. Pero. Casi siempre. Pum. Se come una seta. Y ya sabéis que va para allá. Luego aquí otra. Pues siempre va a pasar. Y se la come. Luego aquí otra. Por ejemplo. Siempre en las hierbas. Es muy importante. Dejar setas con timo. Vale. Más o menos por aquí. Pues yo que sé. Otra más. Pero para. Esta. Es más para dar visión. Además de que es fácil. Que se la coman también. Porque. Si van a por los. Los pollitos estos. Se la van a comer. Si van por aquí. Se la van a comer. Si vienen por. Desde aquí otra vez. Imaginaos que el enemigo. Me ha pasado muchas veces. Vale. Imagínate. Que pongo esa seta. Y luego pongo otra aquí. Me ha pasado muchas veces. Y no es coña. De que alguien. Vaya por el red. Se come la seta. Y diga. Vale. Ya no voy. Porque me han visto. Siga subiendo. Pum. Y se come otra. Y diga. Me cago en la hostia. Siga subiendo. Y diga. Voy a farmear mejor. Lo mínimo que hay aquí. Pum. Y se come esta. Al final. Hasta le quitas. El triple de vida. De lo que. Le quitas. Más de la mitad de su vida. Mientras tú te partes la caja. Mientras te descojonas. Y es así. Como os he dicho antes. Vale. En sitios más o menos. Sobre todo en sitios. En los que puedan llegar a girar. Os comento. Imaginaos que. El campeón enemigo está aquí. Y le estamos siguiendo todos. Se va a terminar escapando. Por eso yo siempre pongo setas aquí. Como os dije antes. Esto es lo mismo. Que hice antes aquí. Que os explique. Si se intenta escapar. Va a venir por aquí. Por cojones. Porque si intenta escapar. No va a hacer esto. Es que. Deje tontería. Pierde tiempo. Así que siempre se la va a comer. Es como pum. Se come este y ya le pillamos. O similar. Vale. Y si jugáis en mi continuo. Que también se juega. Pues ya sabéis. Los puntos que os dije antes. Esta. 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 Este puntito. Este de aquí. Son sitios. Pues eso. Para dar visión. Y joder mucho. A las. A los enemigos. Que pasen por esa zona. Y pues que más. Nada más que enseñaros. Yo creo. Yo creo que está todo bien. Espero que os haya gustado. El. El. La aplicación de las habilidades. Aquí también una. Como siempre. Pues eso. Más o menos. Eso es lo que pasa con Teemo. Por eso mismo está tan roto. Y me gusta tantísimo. Y antes de que se me olvide. Teemo se juega con flash. Y prender. Vale. Hay mucha gente que lo juega. Bueno. Mucha no. La verdad que poca. Que en vez de con prender. Lo juega con teleport. Con TP. Pues yo que sé. Para. Farmear más rápido. O para romper más rápido. Las torres. O similar. Como. Luego en la build. A la hora de. Contaros los objetos. Y la build. Que se pillan con él. Os comentaré. Por qué se pilla. ZZ rot. Vale. Que es un. Es un ítem con Teemo. A veces. Se lo ha. La juega muy poca gente con él. Pero si queréis hacer. Split push. Como hace a lo mejor. Un trindamere. Porque imaginaos. Teemo es muy bueno. A la hora de romper torres. Imaginaos que estéis aquí. Y tenéis una Z aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Estoy dándole a la torre. Y vais a ver. A los enemigos. Que se están viniendo. Y se van a comer a las setas. Es que es así. Y te da tiempo hasta para escapar. Gracias a la W. Entre la pasiva y la W. Es que mira como corre. Yo sé que noto las botas con Prada. Que si no. Flipas. Así que. Lo dicho. Flash y prender. Casi siempre. Porque es un personaje. Y suelo jugar al agresivo. Y más. Y juegas con cosecha oscura. Que son las runas. Que ahora os comentaré. Bueno. Estas son las habilidades. Que se maximizan con. Con Timo. Se maximiza la E. De ahí la Q. Y por último. La W. Y siempre que podáis. La R al nivel 6. Al nivel 11. Y al nivel 16. Al nivel 1. Se sube la E. Al nivel 2. Se sube la Q. Y al nivel 3. Se sube la W. Hay mucha gente. Que al nivel 3. En vez de subirse la W. Se sube otra vez la E. Si está dando muchos básicos. O se sube otra vez la Q. Para. Pues para que quite más. Pero bueno. Más o menos. Todo el mundo se sube subir eso. A nivel 1. Al nivel 2. La Q. Y al nivel 3. La W. Bueno chicos. Estas son las runas. Más recomendadas. Más jugadas. En el meta actual. Vale. Estas son las que se recomiendan. Dominación. Cosecha oscura. Golpe de abajo. Colección de globos oculares. Y cazador voraz. Cosecha oscura. Al dañar a un campeón. Por debajo del 50% de vida. Le infliges daño a la tablet. Y cosecha su alma. Lo que incrementa permanentemente. El daño de cosecha oscura. En 5. Cosecha oscura de daño. 20-60. Según el nivel. Más 5 de daño por alma. Las que vas consiguiendo. Por lo que os acabo de leer. Más. De A. Que es daño adicional. Más. 15. M de 0.5 de. PH. Que es poder de habilidad. Enfragmiento. 45 segundos. Se reinicia. A 1.5 segundos. Al conseguir un asesinato o asistencia. Tima es un campeón. Que se juega muy agresivo. Que hace kills. Sin darse cuenta. Porque a lo mejor. Tiene una seta puesta. Yo que sé. En un sitio del mapa. La pisa a alguien que está casi muerto. Y muere. Me ha pasado muchas veces. Y yo me quedo en plan. Que coño. Así que esta habilidad. Está bastante bien. Vale. Cosecha oscura. Golpe abajo. Dañar a los campeones. Con acciones o movimientos reducidos. Inflige. 80-40 de daño verdadero adicional. Por el tema de las setas. Globo. Coleciendo globos oculares. Así se consigue más daño. Cazor voraz. Te curas un porcentaje. Del daño que inflige. Con tus habilidades. Como Tima es un campeón. Que está todo el rato. Tirando Qs y setas y demás. Se cura bastante. Sobre todo pues eso. Con la Q. La Q se utiliza también como. Como una habilidad agresiva. Una habilidad de. Para tocar las pelotas. Como se dice aquí en España. Que es eso. Ves al enemigo. Está farmeando. Te acercas. Vale. Tiras la Q. Y sigues farmeando. Sigue farmeando. Pa otra Q. Pa otra Q. Y es como. Venga ya. Déjame en paz. Pues a lo mejor las tiro. Tres Qs en 0. Y lo bueno. Es que te hubieras un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. O sea. Si el veneno. Si no me recuerdo mal. Tiene también que ver. La curación se reduce a un tercio para las habilidades de área de efecto. ¿Veis? Por ejemplo. Esto funciona con la ulti. De Timo. Si no me recuerdo mal. Pero bueno. Esta habilidad es la mejor. Sobre todo por. Como se juega a Timo. Luego hay gente. Que se pide a cazador de voraz. Obtienes un 8% de velocidad de movimiento fuera de combate. Timo es 8% por acumulación. Para correr más. Pero vamos. Yo os aconsejo esta 100%. Luego estamos con las secundarias. Con brujería. Concentración absoluta. Y piro láser. Concentración absoluta. Mientras está por encima del 70% de vida. Obtienes una bonificación adaptable. De hasta 24 de daño ataque. O 40 de daño de poder. De habilidad. Otorga 3 de daño. O 5 de poder de habilidad. A nivel 1. Esto está bastante roto. Por si vais a empezar muy agresivos. Y si creéis. Que apenas os van a dar de hostias. Si creéis que vais a estar. Si en todo os toca con un campeón. Que es cuerpo a cuerpo. Esta habilidad es increíble. Porque le quitáis muchísima vida. Pero muchísima. Pero si tenéis un campeón enemigo. Que creéis que os va a terminar jodiendo. O que el ranqueo. O que su jungla os va a ranquear mucho. Y eso. Pues entonces esta. Me. Pero vamos. Esto os aconsejo. Más que nada. Si sois muy buenos con Timo. Luego hay gente. Que en vez de esta. Pues se pilla. O trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento. Cuando alcances el nivel 10. Y el exceso de reducción de enfriamiento. Se convierte en. P.H.O.D.A. A.D. Que diga. Luego esta banda de mana. Golpera un campeón enemigo. Con una habilidad. O sea. Es el A.Q. Permanentemente. Permanentemente. Tu mana máximo. En 25. Hasta 250. Tras llegar a 250 adicional. Recuperas un 1% del mana. Que te falte. Esta no está del todo mal. Para pokear. Como se le dice. Pokear. Es estar de continuo. Tocando las bolas. De continuo. Sin parar. Pum. 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 Luego hay gente. Que si cree. Que la partida. Va a ir al. Edgame. Se pilla. Se avecina tormenta. O tienes cada vez. Más de A.N. PH. Durante el transcurso. De la partida. Cuanto más dure. Pues más daño haces. Luego hay gente. Que yo. Que se pilla. Celeridad. Todas las bonificaciones. De velocidad de movimiento. Son un 10% más efectivas. Sobre ti. Por eso. De. Por ejemplo. La W. O las botas. O similar. Pero vamos. Yo os aconsejo. Estas. Casi siempre. Sinceramente. Pero bueno. A lo mejor esta. La tenéis que cambiar. Si no sabéis jugar con Timo. O si creéis. Que os van. Nunca vais a estar por encima. El 70% de vida. Pero esto. Yo os aconsejo. Estas 100% por el hecho. De que esto también. Tiene que ver con las setas. Si tú estás ahí farmeando. Imagínate. Y tienes toda la vida. Y alguien se come una seta. Pues toma. Jódete. Porque tengo más del 70% de vida. Ni más ni menos. Luego esta pilo láser. Esto sí que es muy importante. Porque tu siguiente habilidad. Con daño. Prender fuego. Prende fuego. Que diga. A los campeones. Inflige 10-30 de daño mágico adicional. Tras un segundo. O sea. Si. Pisan una seta. Y se comen este fuego. Se comen el daño del veneno. Y se comen una habilidad. Un objeto. Que se suele pillar con Timo. Que se llama Tormento de Liandria. Aquí en España. Que cima quema. Pues imagínate. El quemado de Piro Láser. El quemado de Liandria. El veneno que le inflinge. Quieras que no le quitas un huevo. Y tú te ríes. Porque no has hecho nada. Solo poner una simple seta. Por eso mismo está tan roto esto. Y en estas tres. Pequeñitas. En ataque. Forza adaptable. Flexible. Forza adaptable. Y defensa. Vida. Hay gente. Que se pilla. Velocidad de ataque. Por el tema de la E. Para. Disparar más rápido. Y eso. Yo os aconsejo que os pilléis. Fuerza adaptable. Fuerza adaptable. Porque así. Hace mucho más daño. El tema de las setas. El veneno. Y etc. Luego aquí en defensa. Si veis que todo el equipo enemigo. Es AD. Os pilláis armadura. Si veis que es AP. Os pilláis resistencia mágica. Y si son de las dos. Pues vida. Como siempre os digo. Y luego. Hay otra. Que le he puesto. Teemo S9. 2. Que es. Esta. Esta build. Se la suele pillar gente. Pero ya con. 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 Con elos muy altos. Elos como. Yo que sé. Diamante 2. Diamante 1. Master. Challenger y demás. Que esto es más para aguantar. Y para romper rápido la torre. Esto sí que no está hecho para reventar al enemigo en sí. Sino para farmear más rápido. Romper antes torres. Ir a por objetivos más rápido. Pero porque ya sabéis. Que la gente en ese elo. Juega mucho mejor. Porque son más pros. Son. Joder. Son los coreanitos estos. Y esas mierdas. Así que se suelen pillar estas builds. Pero por el hecho de eso. De que. Se juega diferente. Digamos. El equipo juega diferente. En general. Pero os aconsejo al 100%. Las runas que os acabo de mostrar. Bueno. Esta. Es la build más utilizada. Estos son los objetos. Que se utilizan. En continuo. En el orden correcto. ¿Vale? Se empieza con anillo de Doran. Que te da vida. Poder de habilidad. Y mana. Inflige más daño. Perfecto. Potis. De vida. Como siempre. Y. Totem guardian. Para guardear. Guardias en las hierbas del río. Y guardias en las hierbas de. De la derecha. De las que están encima del varón. No sé si. Esas que hacen un triangulito. Una X que diga. Luego. Tormento de Liandri. Esta. Este objeto es. Primordial. Siempre os acordáis de eso que os dijo. De. Con esto. Que más más. Además de. De tener pirulá. Sería más del veneno. Pues es este. Tormento de Liandri. Por la habilidad. Vida. Y encima la pasiva. Inflige 2% más de daño. Por cada segundo. En combate. Entre campeones. ¿Vale? Y pasiva única. Tormento. Los hechizos. Prenden fuego a los enemigos. Durante 3 segundos. E infligen daño mágico. Igual. Equivalente al 1.5% de subida máxima por segundo. El daño de la quemadura aumenta al 2.5% contra unidades con movimiento reducido. Y siempre que empiezas una seta. Te reduce. Así que esto. Quita. Hace el triple de daño. Por eso mismo esto está tan roto continuo. Esto es. Pero primordial. Primer objeto. Casi siempre. Luego está la botas de hechicero. Penetración mágica. Para joder más. Después está el yente de Nashor. Que te da velocidad de ataque. Está muy bien. Poder de habilidad. Que está muy bien. Pasiva única. Más 20% de reducción de enfriamiento. Cosa que está muy. Muy bien. Continuo. Por el tema de las setas. Y de la Q. Sobre todo también. Los ataques básicos. Infligen 15. Más 15% del daño y poder de habilidad. De daño mágico adicional. Así que vamos. Pues te cagas. Entre lanzando básicos con velocidad de ataque. Que encima empenenan. Que encima crean piro láser. Que guau. Bastante el vacío. Poder de habilidad. Y penetración mágica. Esto está muy bien contra. Ya sabéis que la penetración mágica está muy bien contra esos campeones tanques. Que se pillen cosas. Pues para aguantar. Luego está el sombrero de raban. Que lo único que hace es. Dar aumento de velocidad. Y luego la pasiva aumenta un 40% de la velocidad de ataque. Que este es el último objeto que se pilla. Porque como ya vas con mucho AP. Al pillarte esto ya flipas. Porque como va por porcentaje. El aumento de poder de habilidad. Y después yo he puesto aquí el reloj de arena de zonias. Lo siento. Poder de habilidad. Armadura. Y reducción de enfriamiento. Cosa que viene muy bien. Activa. El campeón será invulnerable. E inalcanzable durante 2,5 segundos. Pero tampoco para moverse. Atacar, lanzar hechizos. Usar objetos durante ese tiempo. Este objeto lo que hace es. La usas. Y durante 2,5 segundos te quedas de oro. Y no puedes hacer nada. Ni te pueden hacer nada. Nada de nada. Así que está bastante bien. Para la hora de escapar. Pero que es lo bueno. Que aunque estés inmóvil. Y no puedes hacer nada. Ellos sí se pueden comer las setas. Así que este objeto está bastante bien. No se suele coger este. Pero cogerlo dependiendo del equipo que te haya tocado también. Si te están jodiendo mucho. Si te está matando mucho. Y eso. Pues a lo mejor. Tenéis que pillaros este. O si el equipo enemigo no tiene nada. Nada. De tanque. Pero nada. Pues a lo mejor. Cambiáis esto por esto. O cogéis esto antes. O eso ya como veáis vosotros. ¿Vale? Y es muy importante. Al llegar en el nivel 9. Creo que es. Pillar lente del oráculo. Por el hecho de que esto te ayuda. Ya sabéis que timo se hace invisible. Timo en hierba se hace invisible. Y se puede mover. Por lo que muchas veces. Si crees que el enemigo va a subir por ahí. Vais poniendo setas. Yo lo que hago muchas veces. Me pongo. Pongo setas en el camino. En un camino. Y me hago invisible en unas hierbitas. Y entonces el enemigo pasa. Se come una seta. Pasa. Se come otra. Va pasando. Se come otra. Y encima aparezco yo de repente. Pa, pa, pa. Le empiezo a dar de hostias sin parar. Y mientras escapa. Se come otra. Que he puesto yo en el otro lado. 100%. Así que. Está muy bien esto. Porque si te metes en unas hierbas. Y te haces invisible. Usas esto. La lente del oráculo. Y te da visión. Por si acaso hay algún ward. O algo. Porque claro. Imagínate que tú haces eso. Pero te están viendo. Saben que está sello oculto. Pues van a ir a joderte. Y luego. Estos tres objetos. Velos del hada de la muerte. Lo pillo más que nada. Por el tema de la pasiva. ¿Vale? Porque te da resistencia mágica. Y te da un. Otorga un escudo de hechizo. Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. El escudo se regenera. Si no sufres daño de campeones enemigos. Durante 40 segundos. Esto está bien. Si el equipo enemigo tiene mucho AP. O si los APs del equipo enemigo. Te están jodiendo demasiado. Luego está ZZRod. Que esto es por si juegas split push. En plan. Están rompiendo y puseando torres sin parar y sin parar. Pues esto te viene bien. Porque lo utilizas. Lo dejas ahí en el suelo. Y cada X segundos. Se crean bichitos. Que te ayudan a pusear. Y le dan a la torre también. Esto se suele usar también en hierbas. Cuando has puseado mucho. Se pone en una hierba. Que no se ven. Porque la hierba se oculta esto. Y pues. Se pone a lanzar bichitos. O si no en un sitio. En algún curvado. Es que la verdad no sé cómo explicaros. Se pone en alguna zona. En la que al enemigo le sea difícil detectarlo. ¿Vale? Por así decirlo. Y luego esta precisión del Lich. Que esto está muy bien. También porque como tiene el brillo. Imagínate. Tiras la Q. Y luego uno. Tras usar una habilidad del siguiente básico. Inflinge ta ta ta. De daño de ataque básico. Es divertido. Porque. A lo mejor tiras la Q. Luego un básico. Y el básico quita. Como si fuera la otra Q. ¿No? Además. Va a dar reducción de enfriamiento. Mana. Velocidad de movimiento. Y poder de habilidad. Que no está del todo mal. Pero bueno. Esto. Estos tres. Ya los probáis vosotros. Pero vamos. La build más utilizada es esta. Esta es la build perfecta. ¿Vale? Bueno. Esta por aquí. Porque esta está. Que sí que no. Así que ya sabéis chicos. La build perfecta. Luego estos son los campeones. Que van mal contra Timo. Y contra los que va bien. Y ya por último. Pues despedirme. Esta guía se habrá hecho un poquito larga. Sobre todo por la explicación de la seta. Lo siento mucho. Pero bueno. Yo espero que os haya ayudado bastante. Es un campeón que a mí me encanta. Lo utilizo siempre para echarme unas risas. Además tengo todas las skins. Tengo la de abeja. La de abejita. La del demonio. La de... Bueno. Tengo todas. Es muy divertido el campeón. La verdad. Te echas unas risas increíbles. Jode muchísimo. Y cuanto más jodas. Pues más te ríes. Así que nada chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado like. Si no os ha gustado dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido. Y ya sabéis. Deciros también. Que dejéis en los comentarios. Que guías. Que siga trayendo. Y que campeones. Que queréis que suba al canal. Y deciros también. Que se agradecen muchísimo. Los likes y los comentarios. En serio. Y ya sabéis. Que también leo todos los comentarios. Y los respondo. Que mucha gente por eso no comenta. Los respondo. A lo mejor una semana más tarde. O dos. Vale. Pero los respondo. Así que. Y nada más que deciros chicos. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente.